Medio día del club en Atocha, 21 millones en taquilla y protocolo por todo alto con los remeros Altuna, Elizalde y Génova, campeones del mundo, haciendo el saque de honor. Bochorno, mal partido de los locales y aceptable arbitraje de García Carrión. Una de las mejores jugadas de la Real Sociedad. Vaquero va a rematar con peligro tras combinar Orbedozo y Terayeta. En el minuto 29, primer gol forastero. Juanito lleva la pelota, será entrado en falta por Murillo. El golpe franco lo ejecutará Camacho para que Santillana cabecee certeramente. Mientras vemos la repetición, digamos que la defensa de los Tierra estuvo imprecisa en los marcajes. Puede que se notara la falta de corta barriga. Pero a uno ya en el minuto 29. Camacho va a servir para que Lozano remate a placer, sin oposición alguna. La jugada repetida. El partido pesaba ya como una gran losa en el hacer blanqueazú. Y acabaría decidiéndose a cinco minutos del descanso, con el 0 a 3, obra de Santillana, tras ese golpe franco votado por Camacho. Hubo entrada de Vaquero a Juanito. Lanza Camacho. Y nuevo remate de Santillana, esta vez con la azura. Vemos la repetición. García Carrión señala el camino de los vestuarios. En la segunda mitad, más peligro para Arconada. Ángel, Santillana y Lozano con gran intervención del guardameta. Uralde estuvo a punto de marcar a centro de De Gristain. Pero Fraile Nioportuno salva el gol cantado. Segundo después, no fallaría el Ariete. Vamos a ver cómo el balón va a córner. Puerdeboso chuta, Juan José pone la bota. Lanzará la rañaga. Y Uralde cabecea, llevando el balón lejos de Agustín. Era el único tanto de la Real Sociedad que vemos repetido. Minuto 71 de partido. ¡Vamos! ¡Vamos!